¿Qué es el objetivo de Gaudí? Me parece sorprendente, maravilloso, me pregunto, vaya, más que qué van a hacer luego con esto, porque si es toda una pieza como aparenta, es extraordinario, me parece muy bien, muy elegante, muy bonito, muy moderno, muy bien. Es muy bonito, me parece mucho con Gaudí, tiene la cara de la España, muy colorido, muy alegre, es un buen marketing. Completamente en la línea de Barcelona, eso está claro que esta tienda estará llena, no solo de turistas, sino de la gente que vivimos aquí. Gracias. 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 Gracias.